que recibió mensualidad siendo ministro y también su rueda y también el doctor Duque que fue a la reunión con el señor publicista pagado por Odebrecht El senador Uribe de inmediato le respondió Si el señor André Felipe Arias recibió plata de Odebrecht es muy importante que lo diga y que se compruebe y nada tiene que ver con el gobierno Si la recibió, la recibió en ejercicio de una precandidatura a la presidencia que estaba adelantando Lo tiene que decir él Hoy el senador Petro explicó por qué hizo esas acusaciones Las pruebas están en los expedientes que la fiscalía no profundiza Confesión de Otto Bula diciendo que Federico Gaviria que fue compañero de estudios desde niño con André Felipe Arias afirma que André Felipe Arias recibía una mensualidad siendo ministro del gobierno de Uribe Dios mío, Dios mío, Dios mío, la oposición